A las 6 de la mañana, 49 minutos, aquí al radar de la política, llegan noticias en un 2x3. Y comenzamos con Jorge Enrique Robledo, quien durante un debate con las empresas de seguridad privadas, cuestionó las cárceles de Nayib Bukele y dijo que el Estado no puede comportarse como lo hacen los criminales. La democracia se marca en este tipo de diferencias, porque si terminamos como los delincuentes y como los antisociales, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? Eso es lo que le vamos a decir a nuestros hijos, es que yo soy capaz de ser tan cafre como los delincuentes, yo a eso no le jalo, así no saque un voto, señoras y señores. Así no le jalo, dice Robledo. En Minuto Robledo estará con empresarios del calzado en el Restrepo, en el sur de Bogotá, y luego irá a Transmilenio. En ese mismo debate en el que estaba Robledo con empresas de seguridad, estuvo Rodrigo Lara, allí sustentó de nuevo su propuesta de contratar seguridad privada para los barrios. Sin armas, claro. Las ciclorrutas, por donde transitan todos los días los bogotanos, donde los están empujando, matando y apuñalando, van a tener una vigilancia constante y permanente de hombres de seguridad privada. Así que va a haber un trabajo armónico, va a haber un presupuesto muy importante dirigido a ello, y esa es una propuesta que yo he planteado desde el principio. Si los barrios más ricos pueden darse ese lujo de contratar seguridad privada, de personas que van en moto dando vueltas, mi deber como alcalde es llevarle eso a todos los bogotanos. Gracias. La propuesta de Lara. Nos vamos ahora con el general Vargas. ¿A quién le llamó la atención que el gobierno nombre a un integrante de la primera línea como viceministro de la Juventud, pero hizo un reparo al gobierno? ¿Por qué tampoco ha nombrado seguramente policías mutilados o soldados mutilados? ¿Por qué no lo ha hecho? O sea, en el entendido de con el muchacho, y ojalá se recupere, no sé cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que le sucedió, y ojalá se esclarezca y tenemos una fiscalía, yo creo que de las mejores en el mundo. Esa es la reflexión del general. Y a propósito de la primera línea, recuerda que ayer el candidato, o recuerden ustedes que ayer el candidato Gustavo Bolívar, que por cierto, y su equipo de comunicaciones no envía nada de material, envió una carta en la que dijo que no iría más a debates si Diego Molano lo seguía cuestionando por su apoyo a la primera línea. Pues Molano le respondió. Escuchen. Ante el temor de Gustavo Bolívar de debatir supuestamente por agresiones que he hecho cuando le menciono a la primera línea, lo reto a que hagamos un debate público en una universidad y por televisión para hablar de conocimiento de Bogotá y propuestas por la ciudad. La respuesta le quedará para el libreto del candidato Gustavo Bolívar. Y cerramos con Carlos Fernando Galán, que promete un revolcón al IDU para mejorar el desesperante panorama de obras en Bogotá. Uno, coordinación, que se coordinen. Desde la alcaldía vamos a liderar la coordinación entre diferentes entidades que juegan un rol en la problemática de las obras. Segundo, la optimización y garantizar la actualización de los estudios y diseños para que no generen problemas de demoras y de sobrecostos. Y tercero, un mapeo de redes. No tenemos un mapa completo, actualizado, digitalizado de las redes de la ciudad y eso genera problemas en las obras. Con estos tres temas vamos a mejorar la obra pública en Bogotá. Y si gana, pues ojalá que el revolcón incluya un apretón a los contratistas incumplidos que incluso algunos dejan votadas las obras y premian a algunos de ellos con contratos para los que cumplan. De paso, que se acaben las polisombras viejas y deterioradas que se convirtieron en atracaderos y sitios de accidentes. Y con pequeño editorial incluido, pasaron las noticias en un 2x3.